S-S-S-S-Salserito me expresionante Una música chingona Una música chingona Una música chingona S-S-S-S-Salserito me expresionante Una música chingona S-S-S-S-S-Salserito me expresionante Una música chingona Y si tú no te acostumbras A que yo viva tomando Y si tú no te acostumbras A que yo viva tomando He de ir guambrita Llorando por ti Hacia allá en Zambita Llorando por ti Mientras que tus ojos negros Que me hacen sufrir Mientras que tus ojos negros Que me hacen llorar Pura Música Salserito Miliexpress El favor impresionante Grupo y potes Música 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 Ojos negros Me hacen mis zambas Perdidos por ti Ojos negros Me hacen mis zambas Perdidos por ti Mientras que tu pobre amante Llorando por ti Música Música Y si tú no te acostumbras A que yo viva tomas Y si tú no te acostumbras A que yo viva tomando He de ir guambrita Llorando por ti Hacia allá en Zambita Llorando por ti Mientras que tus ojos negros Que me hacen sufrir Mientras que tus ojos negros Que me hacen llorar Música Pura Música Música Música